Y de verdad que sí, yo soy feliz con él. Yo te aseguro que podrías haberte conseguido un mejor hombre que ese hombre. No te dejan ni por los talones. Ese hombre no está a tu nivel, por favor. Yo de verdad te digo que no es igual que el mío, porque el mío sí es que es un verdadero hombre. ¿Por qué no me ayudas a recorrer todo este desastre? Yo dejé todo organizado cuando me fui. ¿Y de cuándo a dónde yo estoy para que está Reguero? Eres tú que tienes que limpiar. Y si tú no sabes cómo hacerlo, yo te voy a enseñar, mira, ven, empieza recogiendo las cosas de esta casa. Ay, amiga, me siento muy feliz de que por fin estás aquí. Dios mío, ¿tú sabes cuántas veces te dije que viniera a visitarme y nunca viniste? Tú sabes, he estado un poquito ocupada de viaje con mi esposo. Tú sabes que hay que disfrutar del matrimonio y de todo. Hablando de eso, como que aquí las cosas no han cambiado mucho. ¿Cómo te está yendo con el esposo que tienes? Yo me siento muy feliz con él, porque en realidad no es lo que él hace, sino es como la forma que él me trata. Me encanta que sea así. Yo te aseguro que podrías haberte conseguido un mejor hombre que ese. Ese hombre no te deja ni por los talones. Ese hombre no está a tu nivel, por favor. Mi esposo es bueno también. Siempre está aquí en la casa ayudándome en todo. Y de verdad que sí, yo soy feliz con él. Y con el amor que me brinda. Y la paciencia que me tiene. Es un amor, de verdad que sí. Bueno, amiga, yo de verdad te digo que no es igual que el mío, porque el mío sí es que es un verdadero príncipe. Ese hombre me ayuda en todo, en la casa siempre está pendiente de lo que yo necesito. Es un hombre increíble. Pues bien, amiga, no te voy a llevar la contraria. Hola, ¿cómo están? Les traje esto para que se refresque. Ay, gracias, mi amor. Tú siempre estás pendiente de mí, de lo que necesitas. Sí, ya que las vi a ustedes aquí hablando, te estoy adelantando aquí con los claseres. Así que ya tú sabes, tómate tu tiempo, ¿eh? Está bien, mi amor. Gracias. Cuídense. Tan lindo, precioso. Ay, yo me siento tan feliz con él, porque me hace, ay, Dios, estoy tan enamorada. Ay, amiga, de verdad que yo, yo creo como que ese no era el hombre que tú merecías, por favor. En vez de él traerte juguito, debería de contratarte a alguien que te ayude con la limpieza de la casa y demás. Mi esposo siempre está pendiente de mí en todo, de verdad, que debiste de buscarte un mejor hombre. Ay, amiga, no, no diga eso, porque en realidad, ¿para qué gastar dinero en una empleada? Sí, lo podemos hacer nosotros, nos ponemos de acuerdo. Él me ayuda en una parte, yo hago la otra. Así que no hay necesidad de pagarle a nadie. Además, con lo que él hace, me hace sentir bien y me hace sentir amada. Bueno, ya esa es tu decisión, de verdad, yo te lo digo, pero yo considero que te hubieras podido encontrar a alguien mejor. Bueno, ya tú sabrás. Amor. Dime, ¿qué tú quieres ahora? ¿Por qué no me ayudas a recoger todo este desastre? Yo dejé todo organizado cuando me fui. Sabes que yo tengo que trabajar. ¿Y de cuándo a dónde tú me has visto a mí resolviendo problemas de la casa, limpiando casas? ¿O tú te crees que yo soy un hombrecito de esos, de los que están impuestos a poner a la mujer a limpiar la casa? Yo no soy hombre de esos, ¿para eso estás tú aquí en esta casa? Pero es que nada te cuesta ayudarme un poquito. Yo tengo que irme a trabajar y yo dejé todo organizado. A mí no me agote la paciencia, no me agote la paciencia. Que tú sabes que en esta casa tú vas a hacer todo lo que yo diga. Y el que sabe aquí soy yo. Y si usted no quiere, sabe lo que tiene que hacer. Pero venga, que usted está loca. ¿Y de cuándo a dónde yo estoy para aquí estar reguero? ¿Y para qué yo te voy a tener a ti? De linda, de carita linda solamente. Resuelva su asunto. Y tenga mucho cuidado. Eres tú que tienes que limpiar. Y si tú no sabes cómo hacerlo, yo te voy a enseñar, mira. Ven, empieza recogiendo las cosas de esta casa. Y esos zapatos, recójalos. Usted se está poniendo loca. Aquí el que sé soy yo. Y tenga mucho cuidado con quien usted habla eso. Que se sepa. Ay, mi amor, mira. Ay amiga Oye pero este ejercicio de hoy Ay mira, si que ha sido bastante reñido No, no, no estoy cansada, estoy cansada Agotada, de verdad que sí Yo creo que ya por hoy está bien Mi esposo ya está casi al llegar de dar sus rondas Siempre lo hacemos así ¿Quieres que te llegue a tu casa? No, no, descuida de verdad, yo voy a llamar a mi esposo Que él va a venir enseguida a buscarme No importa, no pasa nada, él te lleva No, de verdad, aquí le esperan Ya lo llamo Ok, ok Amor, ya terminé de hacer la rutina de ejercicio ¿Puedes venir por mí? A la verdad que tú te estás poniendo loca ¿Desde cuándo a dónde yo te he ido así a buscar? Sí, sí, por supuesto, claro que sí Resuelve como tú puedas Si no puede venir un motor o un taxi Venga caminando Que yo no estoy para eso Ah, ya viene este camino No, claro, estaba cerca, no Sí, claro, yo te voy a esperar Está bien, no hay ningún problema Ok, perfecto, perfecto Ya él viene de camino, tranquila Ah, ok Me dijo que andaba cerca por acá y ya viene llegando Gracias Ah, perfecto, excelente A usted que te dije que te íbamos a llevar y no quisiste No, tranquila, no me pasa nada, bye bye Yo le espero aquí Ay Dios mío Siempre es lo mismo Y yo ni siquiera sé qué es lo que voy a hacer ¿Sabes una cosa, mi mamá? Sí Que mientras estuve hablando con mi amiga siento que la vida de mi amiga es una vida como es tan bonita Veo que su esposo está atento con ella, que la cuida, que siempre está pendiente Y yo no sé, yo quisiera como que tú te buscara otro trabajo, que fuera mejor Que tú tuvieras otra finanza más buena, que podamos cambiar las cosas de la casa Mira, tenemos tantas cosas que son ya, que tienen muchos años, que deberíamos cambiarlas Y eso, y eso me pone como, como triste, al yo ver que mi amiga tiene una vida, wow, una vida muy, pero muy diferente a la de nosotros Mi amor, estate tranquila, porque como dicen, no todo lo que brilla es oro Y las apariencias engañan Es mejor vivir una vida tranquila, sana, con lo que Dios nos da Y mejor vivir feliz que las apariencias Yo lo sé, yo lo sé que sí Tú tienes razón, mi amor Es verdad, tenemos una vida muy buena Y no podemos dejarnos influenciar por ciertas cosas Tienes la razón, mi amor, discúrpame No, claro que sí Dios mío, que cansada estoy Mi marido ni siquiera fue digno de irme a buscar Tanto que caminé a pie Entonces que no aguanto más Dime tú ¿Por qué no me fuiste a buscar? Y tú tienes problemas ¿Y de cuándo a dónde yo te he ido a buscar a ti? ¿De cuándo a dónde? Tú te estás atribuyendo cosas que yo no estoy haciendo Yo no hago eso Mi amor, pero el esposo de mi amiga siempre va por ella ¡Ese es él! Son hombres gobernados, yo no soy así Yo no soy así Esta no es mi manera Quiero que tengas conmigo un día, por favor Tú sabes cuál es tu posición Y yo sé cuál es la mía Y yo no estoy para eso Y ponte a resolver la casa Que aquí hay demasiadas cosas que hacer Y yo voy para la calle Oye, pero ese es el dinero de la... ¡Vaya para allá! Ay, Dios mío, siempre es lo mismo, ya me estoy cansando de... Yo no puedo más Ya estoy al... Estoy cansada de estar fingiendo lo que no soy Tengo que llamar a mi amiga Yo sé que ella me va a ayudar a tomar la mejor decisión Que me va a saber aconsejar porque es que ya no aguanto esto, Dios mío Amiga Necesito que me ayudes Necesito que me escuches, por favor, porque ya no aguanto más Estoy cansada de estar fingiendo lo que no soy De estar brindando una pantalla, un mundo perfecto, cuando en realidad no es así Puedes venir, por favor, necesito hablar contigo Necesito que me escuches y me aconsejes Estoy harta ya de todo esto Te voy a esperar porque ya no aguanto esta situación Necesito que me ayudes ¿Con quién tú estás hablando? ¿Con quién tú estás hablando? Que yo te dije lo primero que te dije Que no hables con nadie Las cosas de esta casa no las hables con nadie Que no hables con nadie Yo te lo he dicho Yo te lo dije ya Que yo te dije ¿Qué te dije? Que no hables con nadie ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Espero que esta sea la última vez y que esto te sirva de lección Si no la peor será la próxima vez Si compran los correctos Son Source Al universo del Relo electrónico con la mano por arriba Amiga Estoy desesperada, vine lo más rápido que pude Por tu llamada Me desesperé Estoy nerviosa, que es lo que pasa Escuché como que tú tenías un pleito Como que estaba pasando algo contigo Tu esposo, cuéntame, que pasa Sí, eso escuché también De que mi esposa estaba bien preocupada por ti No sé que te pasa, que te sucede Discúlpame por preocuparte con mis cosas Pero Tengo que mostrarte algo Dios mío Ay amiga, por Dios ¿Qué es lo que pasa? Muéstrame, déjame ver Guau amiga, tanto tiempo Tú ocultándome eso Es que imagínate Solo quería aparentar ser Ser feliz y tener un matrimonio Eso no es ser feliz Eso no es ser feliz Perdóname amiga Tantas veces que he envidiado a tu matrimonio Que te he dicho cosas para que Para que vieras las fallas de tu esposo Solamente lo he hecho Porque yo no he podido tener un matrimonio como el tuyo No te preocupes amiga Yo te perdono Tranquila mi amiga, tranquila Pero donde está ese abusador Que se vea conmigo ahora mismo ¿Cómo podemos tratar a una mujer que es una flor? No, 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 Dios mío Eso es increíble ¿Cómo puede ser eso posible? Yo quisiera que estuviera aquí Yo voy a llamar mejor a la policía ahora mismo Para ver si se soluciona ese problema Hello Ya llamé a la policía Así que tranquila Descuida que todo va a estar bien ¿Y qué es lo que está pasando aquí en mi casa? Amigo, usted se tranquilo ¿Y esto qué? ¿Y este hombre? Ya se acabó el abuso A mí déjeme tranquilo Vaya, quédese Ustedes me las van a pagar Me las vamos a pagar Usador Ya se acabó el abuso Ya tú vas a dormir tranquila Si vas a estar tranquila Gracias a Dios Tranquila, mi amiga, tranquila No llores más, ya Tranquila Perdona Yo te perdono De verdad perdóname Por tantas cosas que te dije De tu esposo Yo solamente quería aparentar Tener un matrimonio perfecto Y ya me doy cuenta Lo marqué actuado Tranquila, mi amiga, tranquila No hay por qué pedir perdón Lo único que sí te voy a decir Que la próxima vez no te calles Esas cosas no se callan Se hablan Para poder buscar soluciones Si no hubo la corte No sé qué habría hecho Muchísimas gracias a mí Nadie merece ser maltratado Por sus seres amados El amor es comprensión Solidaridad Honestidad Respeto Y ninguna de ellas Hace daño Espero que esta reflexión Te haya enseñado El valor que tienes Si te gustó Déjame la palabra No al maltrato Para así saber Que viste mi video completo